Hoy se fue arrepentida, llora sola, sol Algo grande cobarde que la traicionó Al sucio mentiroso que me engañó Yo soy el de Dios y pa' lograrle Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En Dios se convirtió, su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En Dios se convirtió, ya no confía en nadie, no No, no, ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar Y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, el peligro nunca está cerca En Dios se sentenció, a soledad con vida eterna A todo se negó, durmiendo el dolor Array, de las dos Vina, diez años y seguimos sonando Cuatro cuarenta, gabi y once Como se supone Tampo que es duro Brian, la mente de la dequilo Array